Hola, yo soy Karen Rubalcaba y soy fotógrafa documental. Para mí la foto es el lenguaje universal porque podemos mediante ella expresarnos, mostrar una manera de ver al mundo y si hablamos de otros temas también podemos hacer hasta revolución y manifestaciones a través de la foto y cualquiera nos puede ser entendidos, podemos entender también la visión del otro, etc. Hasta ahorita había hecho foto digital y la verdad es que a diferencia de la análoga considero que tenemos o conoces muchas herramientas tanto técnicas como creativas de la foto análoga y considero que sabes cómo se compone mejor una imagen. No solo del lado visual sino que del lado técnico. También es confiar mucho en tu creatividad porque si bien creo que se materializan las cosas hasta que pasas al proceso de revelado. Lo que me gustó de Decroid es que le dan énfasis al proceso de revelado pero también al proceso creativo. Si bien que conozcas bien, por ejemplo, el rollo que estás tirando, con qué finalidad lo estás tirando y que haya siempre un porqué. También te enseñan que cada proceso es importante sin saltarte uno y a la vez me gusta mucho el laboratorio en general porque considero que hay una comunidad verdadera aquí y hay mucha paciencia al momento de aprender. Gracias. 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 Gracias.